Pienso para Cataluña es una muy buena jugada. No tenemos nada contra los españoles, es contra el gobierno franquista. ¿Quién tenía que bajar aquí? Y yo no lo conocía muy poco. Tenía que bajar Franco, ¿usted conoce a Franco? Dos días del cielo con alitas y matar a cuatro, a todos.